Ayer, en Hexatron, Estados Unidos, comenzó la tercera semana en la competencia más feroz del planeta. ¡Dale, dale, dale! La lucha en el circuito de los contenedores explosivos fue por 2.500 puntos. ¡Go! ¡Go! Puntos que el equipo ganador utilizaría en la Hexastore Tienda de Hexatron. Los contendientes comenzaron bien, con dos victorias seguidas. Pero los famosos reaccionaron, sacaron ventaja y cerraron el circuito con el punto de Showtime, Erika Alejandro. ¡Erika Alejandro! Al término del circuito, la mujer y el hombre más rápidos irían a una carrera de relevos. Fue por 500 puntos adicionales. En el relevo, los famosos se llevaron otros 500 puntos para un total de 3.000 y se fueron a la tienda de Hexatron. ¡Nación Hexatron! ¡Que comience la emoción! ¡Oh! ¡Es duro! ¡Libro! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Guau! ¡Gracias! 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 El circuito de hoy es mi circuito favorito. Creo que siempre se me ha dado bastante bien. Y hoy fue muy emocionante haber podido aportarle así al equipo. Más que el beneficio, o sea, Hexatron siempre va evolucionando y en mi temporada no había Hexatron, hoy lo estamos inaugurando. Así que estoy demasiado contenta de que el equipo haya podido disfrutar de este gran beneficio. Chicos, mira, para la Fortaleza, películas, faciales, ¿qué quieren? Llegamos y nos dimos cuenta que había secciones, una a la Fortaleza, una a la cabaña, pero encontramos una que podíamos utilizar todos los productos en ambos lugares, entonces nos fuimos por ahí. ¡Yo también vengo a la bocina! ¡Levanten la mano si quieren la bocina! ¡Yo! Bueno, pues ahí llevamos algo. ¿Cuántos puntos son? Son mil, nos quedarían dos mil. Si el equipo está feliz, pues yo estoy feliz. Y fue algo que nos ganamos entre todos, el esfuerzo del equipo entero, o sea, con porra, ¿sabes? Y estoy muy a gusto que elegimos una bocina, porque a mí me gusta mucho la música y eso fue lo que ha decidido el equipo entero. Muchachos, tenemos dos opciones. Ya la bocina está lista y ahí nos quedan dos mil puntos. Hay una opción que es el kit de gimnasio, que vale mil quinientos. O los ahorramos o compramos cositas más pequeñas como el rompecabezas. No sé si a alguien le gusta el rompecabezas. No, ¿pasamos? Bueno, pasamos, no, rompecabezas no. ¿Qué tal una película? Yo había visto una película ya. Ah, podríamos coger una película. Y lo demás lo podíamos ahorrar. Es importante que aparte nos quedamos con novecientos cincuenta puntos, o sea, los vamos a ahorrar para la siguiente visita. Y además de la película, creo que es una buena oportunidad para convivir todos, o sea, estar todos juntos. Todavía no nos decidimos el género, unos quieren terror, otros romántica. Espero no sea de terror porque no me gusta. Bueno, entonces todos estamos de acuerdo con la película también, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos! Y prefieren pizza para la película o llevamos palomitas. ¡Palomitas! 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 ¡Listo! Ya, entonces lo tenemos. Bocina, película y palomitas. Nos fuimos. ¡Eso es! ¡Listo! Este circuito pasado, la verdad que, pues, no fue el resultado que esperábamos. Ese relevo anoche de Nicole hizo una puntería perfecta. Sí, pues… ¡Sí, pues… ¡Perfección en la puntería para Nicole! ¡Y el equipo de los famosos se lleva a los 500 puntos! Hay que meterle mucho ahora, esta semana que se viene eliminación de, pues, otra vez de ustedes, de mujeres. Así que defenderlas, yo voy a poner, pues, prácticamente todo de mí. Los resultados que ha dado Octavio me sorprenden, porque, pues, ahorita va líder de porcentaje en los hombres, que eso es, la verdad, me hace sentir muy feliz. ¡Lanza Octavio! ¡Le queda uno a Octavio! ¡Lanza a Octavio y logra el punto! Como lo hacía en la tercera, llegó un punto donde, pues, nomás quedábamos Kelvin, Denise y yo y, pues, les dimos a los rojos hasta para llevar. ¡Lanza a Octavio! A mí me tocó ir, pues, a eliminación con Mack, pues, él, en ese entonces, tenía sus tres medallas y, pues, yo me acuerdo que le decía a mi compadre, el vaquero, si no, si no le gano por sus tres medallas, lo voy a dejar moribundo. Entonces, le quité, le quité las tres medallas. Lo más difícil que he tenido que hacer fue batallar a Octavio hoy. He competido contra muchos grandes atletas, y nunca he visto un atleta como él. Él es uno de los mejores del mundo, si le pones. Al salir de Hexatlón en la tercera temporada, pues, yo tenía el sueño de seguir mi trayectoria de fútbol americano, buscar, probar en la NFL. Venía muy motivado saliendo de Hexatlón y me puse a jugar con un equipo profesional de Monterrey. Este, pero se vino en la pandemia. Tabo nos estuvo contando que a él también la pandemia le cambió un poco su vida. Al mes y medio se cancela la temporada. Y digo, ah, o sea, se canceló aquí, luego se canceló en Canadá, y dije, pues, lo más probable es que en la NFL se cancele. Me decidí jugar basquetbol un tiempo, empecé en los parques solo a entrenar, y después de ahí me empezaron a invitar equipos donde jugué en varios torneos. Y me empezó a gustar mucho el basquetbol. Me empezó a gustar mucho, y de hecho, antes de ir a Hexatlón, me invitaron a varios equipos a probar, y eso que nunca había jugado en un equipo, pues. Tabo tiene muchas cualidades. Tiene estatura, tiene experiencia, tiene puntería, tiene agilidad. Con esta segunda oportunidad que me trajo Hexatlón, la verdad me siento mucho más preparado, físicamente, mentalmente, y la experiencia me va a ayudar mucho para llevarme ese trofeo y ser el campeón de esta quinta temporada. Para mí ser parte de Hexatlón en Estados Unidos fue algo muy emocional, sobre todo porque había esperado este momento, o sea, lo estuve esperando con tantas ansias. Estar fuera de los circuitos de Hexatlón no es nada fácil, es muy frustrante. Pero lo que sí sé es que la gimnasia me ha dado todas las herramientas necesarias para estar aquí. Me ha dado las herramientas mentales, me ha dado las herramientas físicas, estoy donde tengo que estar, y la gimnasia me puso aquí, en el Hexatlón. ¿Bien o no, Nati? Sí. Me imagino la frustración que tiene que tener Nati de querer aportar pero no poder porque todavía no están los resultados, porque falta esperar que le den de alta a los doctores. Tranquila que pronto ya vas a estar de regreso y yo sé que cuando tú entres vamos a seguir acribillando a las azules, hay que seguir dándole. Yo creo que las mujeres van a ser más fuertes contigo aquí. Esta lesión me recuerda muchísimo cuando me estaba preparando para el campeonato mundial en el 2007 en Alemania. Ese era el mundial clasificatorio a Juegos Olímpicos. Tuve un desgarro del hamstring y por poco estuve a punto de que me sacaran de la competencia. Estuve en una situación muy parecida porque también tenía dolor, quería competir, pero los doctores me decían que tenía que descansar para que estuviera lista para el momento de él, el momento importante que era la competencia. Para mí es un honor compartir equipo con la primera gimnasta de la historia de Colombia en estar en unos Juegos Olímpicos. El haberle dado eso a mi país, en haber abierto esa puerta que estaba cerrada y llevaba tantos años cerrada, fue algo increíble. Me sentí muy orgullosa, sobre todo que todo mi trabajo durante todos esos años que me había preparado había valido la pena. porque es lo más grande del deporte, los Juegos Olímpicos, es algo que todo deportista de alto nivel quiere llegar y lo logré. En cuanto estés yo sé que vas a llegar a aportar puntos, lo demostraste en los pocos días que pudiste competir, que eres muy rápida, que eres muy potente, que te va bien en la puntería y todos nosotros confiamos en ti que vas a llegar para aportar. En el momento que regrese voy a darle todo, voy a darle con todo y voy a dar alma y corazón allí en los circuitos. Minedo 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 Primera batalla en el circuito del tobogán gigante Hoy se juega por 20 mil dólares la primera carrera del día Por los famosos de Showtime, Erick Alejandro Y por los contendientes, el vaquero, Kelvin Noé, Rentería ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1 Debutamos en esta quinta temporada de Exatron Estados Unidos En el circuito del tobogán gigante Ya caen en la alberca tanto el vaquero como Erick Alejandro Allá va saliendo primero el vaquero, el mexicano de Dallas, Texas Instalador de aires acondicionados Viene por revancha en la quinta temporada Y también Erick Alejandro El boricua de New Jersey Atleta olímpico Ya va levantando la bola metálica Tanto el vaquero como de Showtime Hoy la lucha es por 20 mil dólares Esa suma económica, esa suma de dinero Se la va a llevar el equipo que llegue a los 10 puntos Siguen aumentando las posibilidades de acumular dinero para el equipo Rastrera, salen por el orificio Y atención con esta puntería Que tiene su grado de complejidad Detrás de la zona de la puntería Las dos pelotas, las más pequeñas Va a lanzar Kelvin Derriba el totem Kelvin Noel retería Lanza Erick y falla Y ahora los dos están en la puntería De la Diana de Cravo Lanzan al mismo tiempo Se recuperó el vaquero Se recuperó Kelvin Noel retería In extremis y logra el primer punto de los contendientes Hoy se lucha por 20 mil dólares Y el tiempo del vaquero 2'49 Concentradas Listas 3, 2, 1 Ya se viene Norma para Fox y Andrea Nerio Norma para Fox Y Andrea, las dos mexicanas Norma, futbolista profesional Andrea Nerio Estudiante de tercer semestre De ingeniería biomédica Pero también hace atletismo Y tiene problemas saliendo de la alberca Y ya se recupera También hace salto triple atletismo Va sacando ventaja La futbolista profesional Norma para Fox Con la esfera metálica gigante Ya la coloca en posición Deben llevarla hasta el final Está teniendo problemas Andrea Con esa esfera Y escucha las indicaciones Se tiene que regresar Andrea Nerio se tuvo que regresar Para colocar la bola en posición Ahora sí Trabaja la manivela gigante Norma para Fox Hoy la lucha Por 20 mil dólares Para el equipo ganador El equipo que llegue primero a los 10 puntos Ya está en la rastrera Norma para Fox Va a salir por el orificio de la plataforma De esa estrella Y va a llegar a la puntería Ya está llegando la rastrera Andrea Nerio Recuerden puntería perfecta y automáticamente Quiere derribar con el saco de arena Tranquila El cubo Volteó a ver a Andrea Nerio Y se dio cuenta que todavía seguían los aros Sigue teniendo problemas Andrea Va a lanzar Norma Lanza para Fox Y ahora va a la última etapa de la puntería Debe colocar, clavar esa pelota En la diana de clavos Falla Norma Sigue teniendo problemas en la candela Con los aros Norma lanza Falla Corre, corre, juega a los dos Vuelve a fallar Norma para Fox 1 a 0 arriba a los contendientes Hoy por 20 mil dólares El equipo que gane, que llega a los 10 puntos Se lleva esa suma de dinero El punto Es para los famosos Que empatan la pizarra 1 a 1 Y el tiempo de Norma para Fox 3.18 Seguimos en la lucha por los 20 mil dólares El día de hoy A continuación Por los famosos Viviana Michel Y por los contendientes Gabriela del Mar Concentradas ¿Listas? 3 2 1 Ya se vienen Viviana Michel Y Gaba Las dos se lanzaron de cabeza Y entraron en la alberca Luchan por sus porcentajes Lo han hecho la semana pasada Lo hacen en esta semana Salen las dos al mismo tiempo de la alberca Pasan por el túnel Y no se sacan ventaja Gabriela del Mar La boricua viene por revancha En esta quinta temporada Y Viviana Michel viene por primera vez Y está saco A derribar el tótem Aprieta, aprieta, aprieta Está cerca Viviana De derribar el cubo Un toquecito nada más Y lo hará Derriba el tótem Gaba Derriba el cubo Viviana Michel Le queda el cubo A Gaba Ahora sí Al alzar Viviana Falla Viviana Al alzar Vivi Le golpea los clavos Pero no es lo suficientemente fuerte O para que la pelota quede clavada Lanza Viviana Vuelve a pegarle los clavos Pero no es lo suficientemente fuerte Necesita más potencia ese lanzamiento Al alzar Viviana Lanza Falla Sigue trabajando en el árbol baloncesto Gaba La ventaja la tiene En esta puntería Viviana Vuelve a fallar Regresa a la puntería 3 a 2 La pizarra a favor del equipo de los famosos Va a lanzar Viviana Lanza Vivi Y vuelve a pegarle a los clavos Necesita más fuerza En el lanzamiento Lanza Vivi Ahora sí El punto es para los famosos 4 a 2 La pizarra Para el equipo de los famosos Falla en el lanzamiento de aros Martín Cochkerian Tiene que seguir en ese lado Jacobo Y derriba el cubo Si comienzan con el tótem Deben seguir con el cubo automáticamente Va a trabajar los aros Jacobo García Coloca el primero Coloca el segundo Ya está lanzando En el aro de baloncesto Martín y también Jacobo Y lo consigue Jacobo puede liquidar esto Lanza Jacobo y falla Lanza Jacobo y vuelve a fallar 4 a 2 La pizarra a favor de los famosos Falla Jacobo Ahora lo puede liquidar Jacobo Le falta el aro de baloncesto a Martín Falla Martín Jacobo vuelve a lanzar Y falla la diana de los clavos Es el único tiro que le queda No puede aprovechar Martín Cochkerian Nuevamente Se coloca en posición Jacobo Lanza Falla Y ahora sí El punto Es para el Tarzón de las Arenas Que debuta en este circuito con victoria Y su tiempo 2'34 Con la siguiente carrera Vamos a comenzar la segunda ronda De emparejamientos 5 a 2 La pizarra a favor del equipo De los famosos Que han sumado 3 victorias Seguidas A continuación Por los famosos Uno que ya pasó Y ganó Frank Beltré Y por los contendientes Uno que debuta En el circuito del tobogán gigante Ricardo Malta Concentrados ¿Listos? 3 2 1 Ya se viene Ricardo Malta Debutando En el circuito del tobogán gigante Cae en la alberca Y le va sacando ventaja A Frank Beltré Que ya pasó Y ganó En la primera ronda De emparejamientos Va saliendo primero El de Colorado Springs Personal Trainer Estudiante de medicina Va pasando La viga Y necesita equilibrio Y ya lo hace Lo mismo hace Frank Beltré Que se devora el circuito Pasó la viga Con la que necesita equilibrio Con mucha facilidad Ya van trabajando La bola metálica gigante Y la ponen en posición Y ahora Acaba de pasar El tanque Frank Beltré A Ricardo Malta Había perdido un poco De metros En la alberca Pero ya se recuperó El tanque Que busca su segunda victoria Personal en este circuito El día de hoy Ricardo Malta Va a llegar a la puntería Y primero llega el tanque El dominicano De New Jersey Jugador profesional De fútbol americano En la NFL Lanza el tanque O coloca el tanque Pierden la posibilidad Ambos De llevarse 500 dólares Atleta que consiga La puntería Perfecta el día de hoy Acumula 500 dólares De manera inmediata A su cuenta personal Cambia la pierna Lanza el tanque Y coloca en posición En el segundo arco Cambia la pierna Lanza y falla Ahora si lo consigue Sigue trabajando Ricardo Malta Ahora va con los aros Prefirió cambiar Va a lanzar el tanque Nuevamente Falla Con el totem Lanza la estafeta Y derriba el totem Le queda el cubo Derriba el cubo Ventaja Suprema La del tanque Va a lanzar Falla Falla el tanque En algún momento En su infancia Practicó béisbol Primer aro para Ricardo Va a lanzar el tanque Lanza el dominicano Demasiada potencia No ha colocado El segundo aro Ricardo Va a lanzar Frank Tiene toda la ventaja Y se toma su tiempo Lanza Falla Frank Viene el tanque Otra posibilidad Para poner El sexto punto De los famosos Lanza Con mucha potencia No se llega a clavar La pelota En la diana de aros Lanza el tanque Ahora si El tanque Frank Beltré Pone la pizarra 6 a 2 A favor del equipo De los famosos Y su tiempo 2.22 Concentrados Listos 3 2 1 Ya viene Jacobo García Que pasó y ganó Y Rafael Soriano El mexicano De Minnesota Jugador de fútbol Americano Colegial Está debutando El día de hoy Y sale primero De la alberca Vamos, vamos Rapita, vamos Le sacó ventaja Al jugador De balaumano Profesional de playa Jacobo García El mexicano De Los Ángeles Viene sacando ventaja Rafael Soriano Acompaña en el trayecto Ana Parra Que ha estado En todas las carreras De los contendientes Acompañando a sus compañeros Y a Jacobo García Lo acompaña Javier Sintrón Morico Va trabajando La manivela gigante Rafael Soriano Hoy la lucha Es por 20.000 dólares El primer equipo Que llega a 10 puntos Estará llevando Esa suma de dinero Se lanza con todo Rafael Soriano De manera espectacular Ya pasa la rastrera Y llega a la puntería Y ya lo hace Jacobo Rastrera Y al llegar a la puntería Lanza Rafael Y falla Y pierde la oportunidad De llevarse 500 dólares Automáticamente Hoy Atleta que lo logre De manera perfecta Sumará 500 dólares De manera automática A su queen Nada mal Puntería comienza El día de hoy Ahora sí Un aro para Rafael Falló en el primer intento Jacobo Y casi derriba el cubo Dos aros para Rafael Falla Jacobo En el lanzamiento De la estafeta Falla también Rafael Los dos están con la estafeta Buscando derribar El tótem Ahora sí Para Jacobo Derriba El tótem Y el cubo Ahora derriba el tótem Rafael Y va por el cubo Y le pega a la base En sexta Jacobo Y va con los aros Derriba el cubo Rafael Y ahora va a tener que trabajar En el aro de baloncesto Un aro para Jacobo En sexta Rafael Y busca su punto personal Debutando el día de hoy Y lo hace con el pie derecho Punto para los contendientes Y el tiempo del brujo 1'55 Reacción azul señores Después de dos victorias seguidas Ahora la pizarra favorece Todavía el equipo de los famosos Pero 6'4 A continuación Por los famosos Norma Palafox Y por los contendientes Raquel Becker Concentradas ¿Listas? 3, 2, 1. Ya se viene en Orma para la Fox, que ganó su primera pasada. Y también viene Raquel Becker, que está debutando el día de hoy. 6 a 4 a la pizarra, a favor del equipo de los famosos. Pero ha descontado el equipo azul, después de dos victorias seguidas. Hoy la lucha, 20 mil dólares para el equipo, que llega a los 10 puntos. Se ha tenido que multiplicar el equipo de los famosos el día de hoy. Recuerden, hay una lista de lesionados. Natalia Sánchez, Ani Garza, Javier Cintrón y Carlos Valderas. Todos bajo observación médica, recuperándose de sus lesiones. Y en el equipo de los contendientes, la única baja es de Yomani Martínez. Van trabajando parejas en la manivela. Se va abriendo el puente y se tiene que derribar la banderilla. Y la primera que se derriba es la de Raquel Becker. Por eso va sacando ventaja en la rastrera. La parkurera de San Antonio, Texas. Va saliendo primero del orificio de esa estrella. Y llegan a la puntería. Debutando Raquel Becker. Y va a comenzar lanzando en el aro de baloncesto y falla. El viento en este momento también juega. Está soplando. ¡Fuerte! Y complica la puntería. Un aro para Norma, para Fox, para Pala. Va a lanzar Raquel. Falla Raquel. Lanza Norma buscando el segundo aro. Buscar ponerlo en posición. No pueden pasar a otra etapa en el caso de los aro. Tienen que colocar los dos en posición para poder seguir lanzando en otros objetivos. Falla Raquel. Falla Norma. Sigue intentando Raquel en el aro de baloncesto. Lanza Raquel y falla. Podría cambiar Raquel si quiere. Dos aros en posición para Norma, para Fox. Lo dicho anteriormente, cambió de posición o cambió de objetivo. Raquel Becker se olvidó de encestar los esféricos en el aro de baloncesto. Ya lo hace Norma para Fox. Va a derribar ahora el tótem con la estafeta. Lanza y falla. No puede derribar obviamente el cubo. Si no derriba el tótem, tiene que mantener ese orden. Derriba el tótem. Concentrados. ¿Listos? Tres, dos, uno. Se lanza Mac Rush. Y cae primero a la alberca. Y va a salir primero de Machine. La máquina. Mac Rush. Le va sacando ventajas en el túnel al uruguayo, al charrúa de Boston. Martín Cochkeriano. Que va a pasar la viga. Con ayuda de la cuerda la pasa sin problemas. Pero Mac Rush a su ritmo. Como siempre. Devorándose el circuito. A toda velocidad la Rush. Trabajo de manivela. Mientras Martín Cochkeriano derriba la segunda flecha. En esa plataforma. Ya está en la rastrera. Mac Rush va a salir por el orificio de la estrella y llega a la puntería. Martín Cochkeriano. Empujando obstáculos y en la rastrera. Jugador de rugby. Falla Mac. Tiene que buscarlo. Hasta el fondo, atrás. Lanza Martín. Segundo aro. A trabajar en el aro de baloncesto. Martín Cochkeriano. Falla Martín. Derriba. El tótem y el cubo. Mac Rush y quiere definirlo Mac Rush. Lanza Mac y falla. El sexto Martín. A un tiro a los dos. No le dio tiempo a Martín Cochkeriano que quedó paralizado. La máquina de tampa pone el noveno punto. Y su tiempo. Dos dieciocho. Dos victorias. Solamente dos mujeres han sumado el día de hoy en el equipo de los contendientes. Dos victorias para Denise y una para Ana Parra. Primer aro para Denise. Primer aro para Nicole. Segundo para Denise. Y ahora a trabajar en el aro de baloncesto. Lanza Denise. Falla. Vuelve a lanzar y falla. Buscando el segundo aro. Nicole Renier. Se pasa ese aro. Ahora consigue el segundo. Y va a lanzar por debajo del brazo con los dos brazos, con las dos manos. En el aro de baloncesto y falla. Denise con una mano. La derecha. Ahora sí, Denise consigue encestar el balón en el aro de baloncesto. Esta fiesta. Y casi derriba el tótem. Se movió el tótem. Se balanceó. Falla Nicole. Sigue intentando en el aro de baloncesto. Lanza la pantera. Derriba el tótem. Y ahora busca derribar el cubo. Todavía sigue trabajando en el aro de baloncesto Nicole Renier. Se le ha dado esta puntería a Nicole. Derriba el cubo a la pantera. Buscando poner el sexto punto a los contendientes. La pantera lanza. Ritmo perfecto para la pantera, Denise Novoa. Tercera victoria en su cuenta personal el día de hoy. 9 a 6 la pizarra. Y el tiempo de la pantera, 2.29. 9 a 6 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Siguen en Match Point. A continuación, por los famosos Frank Beltré. Y por los contendientes Kevin Noe Rentería. Concentrados. ¿Listos? 3, 2, 1. Ya se viene Frank Beltré. El tanque dominicano de New Jersey. Que ha ganado dos veces en este circuito hoy. Contra el vaquero Kevin Noe Rentería. Que sumó una victoria. Solo le sirve la perfección al equipo de los contendientes. Sumar y sumar y sumar. Para forzar un relevo. Un posible relevo. En esta lucha el día de hoy. En este circuito. Por los 20 mil dólares. Va sacando ventaja Frank Beltré por momentos. Por la fuerza que suprime. Y aquí empujando. Algo característico de su disciplina deportiva. El fútbol americano profesional de la NFL. Como con los Chargers. Con los Raiders. Con los Jets. Va por la rastrera. A toda velocidad. Tanto el tanque como el vaquero. Y llegan a la puntería. Vamos a ver quién lanza primero. Si el de Dallas, Texas. La de Frank. Lanza Kelvin. Vuelve a fallar. Falló el lanzamiento del cubo. Era esencial para Frank. Lanza el vaquero. Y define. El vaquero Kelvin no es Rentería. Su segunda victoria del día en este circuito. 9 a 7 la pizarra. Reacción azul. Y el tiempo del vaquero. 3 a 0 4. 9 a 7 la pizarra. A favor del equipo de los famosos. Pero sigue descontando el equipo azul. A continuación. Por los famosos. Norma para Fox. Y por los contendientes. Gabriela del Mar. Concentradas. Listas. 3, 2, 1. Ya se viene Norma para Fox. Y Gabriela del Mar. Gaba. Tiene que ganar Gaba sí o sí. Para mantener con vía del equipo de los contendientes. Match Boy para los famosos. Hoy. La lucha. Con la pelota al aro de baloncesto. 2. Para Gabriela del Mar. Tiro Gaba. Confía en tu tiro. Vuelve a los aros. Norma para Fox. Gabriela del Mar trabajando en el aro de baloncesto. Falla. Ahí está. Venga. Para Fox. No pudo aprovechar la ventaja que traía en el circuito. Falla Gaba. Vamos allá para los aros. Ahora el sexto en el aro de baloncesto. Norma para Fox. Va a buscar ahora los aros. Y va a tratar de poner en posición el primero. Y lo logra. Casi coloca el segundo. Lanza Gaba. Se sale esa pelota. Por centímetros. Decidió no buscar el otro esférico. Y va a seguir trabajando con este. Que tiene la mano. Y la lanza. Y falla. Ahí vamos, para ahí vamos. Las dos van a buscar. Aros y pelotas. Lanza Norma al aro. Falla. Vuelve a lanzar Norma. Falla. Lanza Gabriela del Mar y falla. En el aro de baloncesto. Falla. Gabriela del Mar nuevamente. Viene Norma. Falla. Falla Gabriela. Falla contra Gabriela. Pala contra Gabriela. Cambia el toque, bonita. Sonríe para la Fox. Lanza para la Fox. No pudo para la Fox. Cambió el tiro Gabriela. Se descansó el esférico. No quiere saber nada del aro de baloncesto en este momento. Va con la estafeta a tratar de derribar el toque. Lanza Gabriela del Mar y lo consigue. No pudo con el cubo. Tiene que volver de inmediato con el cubo. Tiene que mantener el orden. Tiene que lanzar ahora el saco de arena. Tiene que estar atenta con ese detalle. Y lo hace. Lanza y falla. Tiene que buscarlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, enfócate en los puntos! Hay dos objetivos a los cuales hay que respetarle el orden. Los aros. ¡Ya lo hiciste este tiro! Y el totem y el cubo. No lo logra Norma. Tiene problemas Norma con el aro todavía. Y le queda el cubo a Gabriela. ¡Vamos, vamos! Por momentos frustrante y además comienza el cansancio a jugar también. Falla Norma. Derriba el cubo Gabriela del Mar. Y ahora tiene que encestar el aro. En el aro de baloncesto. Bueno, el aro de Norma se le fue por otro lado. Y casi cae en el aro de baloncesto. Va a buscar Gaba. Regresa. Y a trabajar en el aro de baloncesto. Le lanza Norma. Le fue mal ese tiro. Falla Gaba. ¡Vuelve Gaba y falla! Viene Norma para Fox. Buscando colocar en posición el segundo aro y falla. ¡Fuego! Estuvo cerca Norma. Gabriela del Mar no logra encestar. Fueron desviados los dos esféricos. Cansada Norma. Se relaja por momentos. Se le va el aro y casi cae. En la cesta de baloncesto. Lanza Gaba y falla. Se le nota la frustración en el rostro a las 12. Pero ahí está el espíritu hexatlón. Los contendientes gritan. Los famosos gritan. ¡Vamos por la norma! Lo logra Norma para Fox. Y ahora va a derribar el tótem con la estafeta y lo logra. Y ahora va con el cubo y lo logra. Y le queda solo un tiro a Norma para Fox. Para acabar con este circuito. ¡Lanza Norma! Lo logra para Fox. ¡Celebran los famosos! ¡10 a 7 la pizarra! Y los famosos se llevan los 20 mil dólares. ¡Ustedes sigan en sintonía de Telemundo! ¡Ya viene la suerte de Loli! ¡Sí! Agárrala bien, agárrala bien. ¡Vá a este, vente, vente, vá a este, vente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acelera! ¡Ya está la vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acelera! ¡Lanza Norma! ¡Lo logra para Fox! ¡Celebran los famosos! ¡10 a 7 la pizarra! ¡Y los famosos se llevan los 20 mil dólares! ¡Ustedes sigan en sintonía de Telemundo! ¡Ya viene la suerte de Loli! ¡Esto de lo que le puede tener! ¡A ¡Isto de lo que os llevan los 15 mil dólares ! ¡Ah! ¡ýада! ¡Esto de lo que os llevan los 15 mil dólares! ¡Esto de lo que os llevan los 17 mil dólares! ¡Esto! ¡Ésto de lo que os llevan los 15 mil dólares ! ¡S другие riesen que se llevan los 65 mil dólares ! ¡Esto de lo que os llevan los 10 mil dólares o 47 mil dólares ! ¡Esto de lo que los 2 varasına los 00 72 vуляzamos el 55 por diorte! ¡4 mil dólares, ¡a historia de los 25 mil dólares protestantes y 80 o 15 mil dólares o 27 mil dólares! CC por Antarctica Films Argentina